Hola, me llamo Sara y este es un tutorial de maquillaje que se llama Sara Mega. Hola chicas, me llamo Sara y hoy les voy a enseñar a maquillar y en este caso mi me llamo Sara. Yo voy a empezar a maquillar y me llamo Sara y me llamo Sara. Yo voy a empezar a maquillar y me llamo Sara y me llamo Sara. Bueno, esta crema lo hicieron los poros, es un primer para la cara, para la piel y después ya les dije que hicieron los poros. Y te deja la piel suavecita. Si ustedes solo quieren echar por partes como yo solo estoy echando, o si no quieren atacar el ojo. Ya está. Y esta, esta aquí, azul. Voy a poner con los dedos y lo voy a echar. Y ya después con la espuma. Así, así. Y ya después con la espuma. Así, así. Y ya después con la espuma. Ustedes tienen otra, otro primer de ojos y una bota. Acuérdense que esto no es maquillaje de niña, sino que es de adulto para que los adultos se maquillen. Y Sara, ¿dónde consiguen esos maquillajes tan bonitos? Los maquillajes los consiguen en una página de internet. ¿Y tienen mucha experiencia maquillando? Sí. ¿De dónde has aprendido? He aprendido de los videos que he visto. ¿En YouTube? Sí. Esta es la sombra que voy a utilizar para echarle los ojos al pie y tiene 56 colores. Se llama Dolce Bella. ¿Tiene colores? Tiene colores mate. ¿Y satinados? Tiene colores mate y tiene colores satinados que son los brillantes. Y los mates son los que no tienen, los que no tienen bellitos. Son los mismos colores, pero estos tienen bellos. Estas son todas mis brochas. Y las compro también en una página de internet y las tengo en una cosita, en un organizador para tener todo organizado. Voy a estar utilizando este como vainilla de transición. Y lo voy a hacer con un saludo. Aplicamos un poquitito. Ya termine con este huevo y le eché el que les dije. Si ustedes tienen la misma marca de maquillaje o como ya les dije, otro tipo de maquillaje no importa. Porque todos los maquillajes hay que decirlo. Voy a seguir aplicándole. Aplicándole. Como ya les dije, lo había hecho. Y lo he hecho. Y lo he hecho. Y lo he hecho. Después ya empiezo con el huevo. En este caso le voy a echar un brillante. Pero no me voy a echar. Y ahorita hay un mate para que quede más de puta Yo primero le echamos en el 2 bueno ahora voy a utilizar este que es el mismo solamente que lo sirve el mismo porque este son como también son sombras pero en estas nada más voy a utilizar esta y este de acá arriba y se llama ángel collection para utilizar esta voy a utilizar esta voy a iluminar las cejas voy a iluminar las cejas con este iluminador de cejas de la marca de la marca SAM esto se echa abajo de la ceja este es el la base que es de la marca y es mate y siempre este es un corrector de ojeras entonces voy a empezar con la rocina voy a utilizar esta esponjita rosalina aquí se ha terminado de echarla en la base y aplicarsela y se la pone en las mojitas y a la cima voy a echar el corrector para aplicar este polvo voy a ponerle este tovallo para que le se le quede en la cara son polvos sueltos de la marca son polvos sueltos son polvos sueltos y lo voy a aplicar con esto lo voy a aplicar con esa brocha que es grande aquí escurre el exceso y lo voy a aplicar con esa brocha ya termine de cejas y lo voy a aplicar y con el polvo y así se llama la base y el... correcto correcto esta es el color que voy a estar utilizando de la marca SAM y esta es la brocha que vamos a estar utilizando que es amigulina el rubor solamente se aplica aquí en las manzanas este es un... es un bálsamo labial para... 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 después de éste echarle a él el... el labial normal o el brillo ¿de qué marca es ese? el de... el de... este es marca DC y tiene un... la menta el de... el de... el de... el de... el de... ¿a ustedes no les encanta el olor a... 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 a mér... también sí me gusta mucho la menta que es ese labial este labial es... de una flor rojista rojita este labial es de una flor roja que es algo que está allí dentro se lo que muestro está acá dentro hace color y se vuelve bueno chicas hoy les enseñé un maquillaje de día y de noche de tonos rosados para que si ustedes quieren lo prueben acuérdense que esto es un maquillaje nada más para adultos si te gustó el video dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete al canal y suscríbete al canal